No, no, no nos llamen, nosotros te llamamos, y nos dicen, no nos llamo, y sigo acabando el presupuesto. ¿Cómo te llega a ti la oportunidad en estos 15 años tan difíciles en tu vida de entrar a TVAventuras? Es que se llamaba TVAventuras, TVAventuras. Esto era en Telepacífico. En Telepacífico, Lau. A mí, yo me, como yo desde chiquita yo tenía muy claro qué quería hacer. No quién quería ser, porque yo siento que uno en la vida va entendiendo y descubriendo quién quiere ser, pero sí qué quería ser. Y sabía que para mí la comunicación y presentar y estar frente a una cámara era muy importante y me gustaba mucho y me lo disfrutaba un montón. Entonces, digamos que me llaman a mí un casting y mi madre, como siempre, ahí al lado mío, ella es la que me acompañaba al casting y fue el primer programa que yo hice en Telepacífico. Ni siquiera en Telepacífico, Lau, te voy a contar, era el Canal 14. En ese momento, ¿se acuerdan los almacenes La 14? Bueno, es que son muy buenos, del Valle del Cauca. La 14 tenía un canal y era para ese canal. Ok, ok. O sea, no era... Pero era un canal que se veía, ¿dónde? En Telepacífico. En Telepacífico, en todo el Valle. En Telepacífico, en todo el Valle. Regional, era regional. Bueno, ahí duraste un tiempo y después de empezar a trabajar ahí, ¿tú decides finalmente estudiar comunicación social en algún momento? Sí, yo decido estudiar comunicación social. Digamos que yo, en el colegio, empecé a presentar también un programa de la Universidad Autónoma de Occidente que se llamaba Tiempo Real y mientras yo estudiaba, trabajaba en el programa y cuando ya me gradué, pues la universidad me dijo, pues oiga, aquí tiene las puertas abiertas, le podemos dar una beca y empecé a estudiar comunicación social en la Universidad Autónoma de Occidente y trabajaba en un programa en la Universidad Autónoma de Occidente y también debo agradecerle a la universidad porque fueron demasiado amorosos, comprensivos, me dejaban trabajar, me dejaban estudiar y creo que fue importante también en mi vida haber hecho una carrera a nivel regional también, siento que me dieron, me brindaron muchas herramientas que ya después pude explotar y explorar ya, pues más adelante cuando me vine a vivir a Bogotá. Llegaste al punto, ¿cómo fue, en qué momento primero decides venirte a Bogotá y cómo fue la vida acá en Bogotá? ¿Cómo fue esa experiencia para ti, Mari? Cris, mira, yo siempre, pues evidentemente quería yo llegar en algún momento a hacer algo a nivel nacional y entonces se dio la oportunidad de empezar a hacer casting en programas infantiles. Entonces hice un casting con Caracol, con un programa que se llamaba Playzone y también empecé a actuar, yo tomaba clases de teatro en Cali y empecé a actuar y empecé a venir a casting, a casting, a casting como muchos, ¿no? Que eso es, no, no nos llamen, nosotros te llamamos. Y se iba acabando el presupuesto, entonces uno primero se venía en avión, pero después fue al avión, ya no, ya no alcanzaba para el avión. Entonces era la línea, hágale, bueno. Y hasta que ya me escogieron, pues, para presentar Playzone y estaba haciendo a la misma vez una novela con RTI, que ya ni siquiera RTI existe, ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta que es que están en ese canal 14 ya no existe, RTI tampoco existe. Y empecé a actuar y a presentar, y esa fue como mis primeras grandes oportunidades a nivel nacional. Maleja, tú tienes mascotas, ¿verdad? Sí, yo tengo, a ver, yo tengo, no, mentiras. Mentira, 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 mentira. Lo tengo domesticado. Dios mío. Hidráulico, que es el gato, teniendo a hidráulico el gato. No, demasiado nombre. Sí, terror, terror, que fue el último integrante de la familia que llegó hace poco y a parcerita que está con nosotros desde que Guadalupe, mi hija mayor, tiene tres años. O sea, estás, mejor dicho, lleno de animales. ¿Cómo se llevan los perros y el gato? Bien, es que en realidad el gato parece un perrito, en realidad el gato parece un perro y sí juegan un montón y se muerden y se arañan, pero se llevan bien, se buscan y todo. Como los hermanos. Son una pandilla, son una pandilla. Sí, como los hermanos. Además, porque, ¿saben qué chistoso que cuando uno pregunta por los gatos a las personas que tenemos gatos siempre decimos, no es que él parece un perro? O sea, siempre nos referimos así a los gatos, pero es que los gatos de verdad se humanizan un poquito, ¿no? Claro, y yo pienso también que el hecho de estar compartiendo con más perros, o sea, si uno tiene solo gatos, seguramente es diferente, pero el hecho que nosotros cuando llegó Hidráulico ya existía parcera, entonces el hecho de tener, de estar compartiendo, pues algo se te pega, ¿no? Sí, no, ya te relajas porque ¿qué más haces?